En general, digamos, lo que trata de hacer la ciencia es desarrollar nuevos sistemas para mejorar su calidad de vida. La calidad de vida de los pacientes que tienen dificultades o problemas articulares, que sufren muchos dolores y muchas dolencias y que su calidad de vida ha caído, no pueden hacer deporte. Bueno, hoy, gracias a la tecnología y a los nuevos, digamos, y a los excelentes resultados que se obtienen, la verdad que se puede lograr y pueden volver a ser una actividad normal, como es lo que estamos viendo. O sea, digamos, lo que estamos observando ahí es la digitalización del acto quirúrgico. Es un sistema navegador que se utiliza lo que llama un GPS, nos va guiando y tiene 300%, digamos, más de detalle para poder llevar a cabo una cirugía, por ejemplo, en este caso, de rodilla como la que estamos viendo. ¿Qué es lo que más se nos desgasta? ¿Dónde sufrimos más en el cuerpo? En líneas generales, todo lo que sean articulaciones de carga y de impacto, como las caderas, las rodillas y los tobillos, son articulaciones que más sufren. Así, millones de años, nosotros caminamos en cuatro patas, nos paramos y la gravedad hizo lo suyo a nivel de columna lumbar, por eso vemos tantos sufrimientos a nivel de columna, dolor lumbares bajos y tantas dolencias a nivel de las articulaciones. Está de moda la actividad física. Sí. ¿Eso nos traerá alguna consecuencia? Nos va a traer consecuencias, pero a esas consecuencias nosotros tenemos tratamientos para poder llevar a cabo esa actividad deportiva. Y lo que estamos viendo es que cada vez son más jóvenes los pacientes que se terminan operando o se terminan colocando una prótesis. Por ejemplo, tengo pacientes con las dos prótesis de rodilla, por el tipo de técnica que utilizo, se colocan las dos prótesis de rodilla y vuelven a jugar al pádel o hacen deporte de impacto con total normalidad. Hay que hacer actividad física, pero siempre haciéndole caso al médico. Sí, por lo menos ante una dolencia consultar y ver qué es lo que pasa. Sí. Ahí vemos el tema de Diego Maradona, el tema de Batistuta. Igual, primero hay que cuidarnos y es mejor lo natural antes que lo artificial. Siempre, 100%. ¿Es un mito que estas nuevas tecnologías sean mejor que nuestro cuerpo? No. O sea, estas tecnologías son para patologías. La patología puede ser artrósica, puede ser traumática, o sea, por fracturas. O sea, no por naturaleza nos vamos a colocar un sistema de estas características porque vamos a correr un poquito más rápido. ¿Bati va a quedar bien? ¿Diego va a quedar bien? Bati lo que se hizo, un reemplazo de tobillo. El reemplazo de tobillo es una de las cirugías articulares más difíciles en el mundo. Por eso se la tuvo que ir a hacer a Suiza, que es el único, digamos, cirujano de renombre. Los resultados no son del todo buenos, pero, digamos, en Suiza está el número uno. El número uno. ¿Quién es? Jean Paul, no me acuerdo el apellido. A ver. Ahora lo googleamos. Jean Paul, no me acuerdo. Diego había hablado de una eminencia todo el tiempo, así que... Y Batistuta también habían hablado de eminencias. Materiales. ¿De qué son? Hoy en día tenemos, digamos, esto es lo último. El último desarrollo. Hoy, por ejemplo, si tenemos lesiones, por ejemplo, por tumores o alteraciones estructurales a nivel del hueso, hoy tenemos sistemas 3D que se van, digamos, regenerando y colocando en titanio trabecular toda, digamos, el reemplazo de hueso que es el que nos está faltando. ¿Es titanio todo el material? En general es todo titanio. O, por ejemplo, en estos casos que son, digamos, cabezas, digamos, ya de cerámica, que es lo último que se ha desarrollado en prótesis. ¿Es caro? Son caras, son caros, sí. Pero en Argentina, por suerte, tenemos todo lo último y lo último en tecnología en Argentina. Tenemos lo último en tecnología en el mundo. O sea, puede ser en Córdoba, puede ser en Catamarca, o sea, hay. En Argentina tenemos lo último que se ha desarrollado en general, el lugar que más ha desarrollado este tipo de sistemas nuevos. Alemania y Estados Unidos en primera, digamos, como en primera línea. Esa es la realidad. Bueno, y ya para ir concluyendo, el hombre nuclear o la mujer biónica, ¿es una realidad? Si uno observa, si uno observa, hoy hay tratamientos para pacientes, por ejemplo, que están parapléjicos, o sea, que no pueden caminar por una lesión medular. Hoy hay sistemas, hay exoesqueletos, como decían bien, hay exoesqueletos que nos dan la posibilidad de pararnos y caminar. Sí, y hay una cuestión, con esa cuestión de la economía, hay obras sociales y prepagas que tienen que responder. Y a veces se hace cuesta arriba, a veces hay demora. Gran problema. ¿Hay problemas? Muchos, muchos problemas. Podemos hablar de ciencia, de tecnología, pero la cuestión es el abuelo o la persona que lo necesita, que acceda. Muchas consultas sobre ese tema, muchas consultas sobre ese tema y tratamos de ayudarlo. Nosotros, la verdad que, además, tenemos un mecanismo de atención de pacientes especiales. ¿Es traumatólogo en hospital público o en hospital privado? Hoy se dificulta mucho porque son todos sistemas importados, dolarizados, que, bueno, que tienen su costo alto. Bueno, empezamos hablando de tecnología y terminamos hablando del bolsillo. Dres, esto es la conclusión, como para terminar, que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta, siempre, ante alguna situación de dolencia, dolor o dificultad de algo, hacer una consulta. Tener una consulta con algún traumatólogo, digamos, especializado en el área. Hoy hay traumatólogos de tobillo, de pie, de cadera, de columna. Entonces, hay que focalizarse sobre eso. Bueno, llegamos al mediodía.